Acachete Saludos a todos, muchas gracias por acompañarnos Quiero hacer la salvedad de que si nos están viendo El viernes a las 10, probablemente ya yo estoy dormido ¿Y ahí? ¿Por qué? Cansa, Carcillo, semanas cansadas Y la verdad es que ahora, ¿cómo valoro yo llegar al fin de semana? Sobre todo desde que estamos ahí Pues madrugando más de lo usual Metiéndole bonito las denuncias Yo anhelo tanto el fin de semana, Carcillo ¿Qué vas a hacer vos el fin de semana? ¿Cuántas veces madrugás? Así no ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes Bueno, y los sábados también, porque ya me queda el lapso ahí ¿Vos qué tenés planeado para el fin de semana? No, no, no tenía nada planeado Pero ya que madrugás hasta el sábado Tenía ganas de hablar con vos Para ver si venías el domingo a una vara ahí de la municipalidad ¡No, caray, madre, caray! No sea más serio, no sea tan criminal usted ¿Qué? No puedo ni mantenerme despierto en el programa Hay una demanda de la muni buena Para perros de trabajo No, oiga, caray, caray Ubíquese ¿Qué es lo que estamos, man? Como yo, metete en la vara, caray Metete en la vara Aquí me vas a pasar la cachete No, pero ya hablando en serio No, el fin de semana Es para descansar Bueno, para agradecerles a ustedes también Por su preferencia que nos acompañan Que ya nos tienen prácticamente un año aquí Todos los fines de semana Yo este fin de semana Que requiero tirarme esa peliculilla La Liga de la Justicia Dicen que está muy buena La Liga de la... Ah, vos sabes que me han hecho buenos comentarios Sí, sí, está bueno, está bueno Como que quieren... Costa Rica sale ahí Hablan de Costa Rica, de hecho Hablan de Costa Rica, sí, algo así Sí, sí, le dicen a Batman Que Batman quiere venir a... Esco, vos sabes que no le hizo tiro, Batman ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Porque dicen que no quería meterse en broncas Con nuestro superhéroe local No, no, no Por trailer No, o sea Que ya por trailer Nos estaba protegiendo a todos Entonces que no querían No, no Ha dado que hablar Toda esta carajada De pinto y demás Pero bueno, otras noticias Que dieron de aquí a hablar El tema de Johnny Araya ¿Verdad? Salió bien librado el hombre Qué bueno Del presunto tráfico de influencias que tenía Y ¿Saben qué es lo que más me gusta? Que el hombre se mostró tan, tan contento Que finalmente pudiera referirse al tema Que le preocupaba a Gary ¿Y qué le preocupaba al hombre? No, finalmente reconocer que él tan bien pinto lo cosaba Ah, carajo Sí Le dijo metido y lo sacó un camarero de una bomba No, sea tan malo Pero bueno El que queremos metido aquí pero en el set Y es porque lo queremos mucho Y hace rato estamos deseando que venga Es nuestro invitado del día de hoy Por favor, un aplauso para Daniel Quiroz Ayer o ayer Quiroz Acachete Ayer o ayer Quiroz Acachete A pasarla bonito aquí Acachete Un aplauso para Daniel Para que se ponga Bonito No puede ser que esté cansado Pero si hay alguien que va a sacar la casa aquí Por la energía que tiene Dani ¿Qué energía tiene usted? Me extraña Luis Me extraña un gusto Y un placer estar acá Acachete como dicen ustedes Muy contento Y entró bien va Se la aprendió Sí, sí La veo de entrada Acachete explotado Decía un amigo mío A lo que vinimos Y a lo que vinimos Estamos hablando ahora Antes de entrar al aire Que toda esta cuestión de la pandemia Que parece mentira Pero ya tenemos un año Con esto Parece que fue ayer que empezó todo esto Ha cambiado mucho la forma En la que hacíamos nuestro trabajo La forma en la que nos relacionamos A ustedes particularmente En la parte del periodismo deportivo ¿Qué tanto les ha cambiado? Muchísimo Muchísimo Lo hablábamos ahora también Y yo creo que Siempre que tiene uno la oportunidad Habla de esto Es difícil Porque antes había que ir A las conferencias de prensa Antes había que ir A los entrenamientos Había presas Eso sí Montones Como hay en todo lado Pero bueno Ahora no Ahora todo es por Zoom ¿Verdad? Usted no se mueva del canal Ahí le llega el material Y elabore ¿Verdad? Yo creo que eso Le quita Esa magia de nosotros Los periodistas ¿Verdad? De ir al estadio De ir a ver qué pasaba De alguna manera lo limita Y también de alguna manera Yo creo que también afecta ¿Verdad? Porque Se reduce también el espacio ¿Verdad? Para que haya más trabajo Para también muchos ¿Verdad? Porque ya con las conferencias En algún lado Por ahí Algunos tienden a sobrar Sí ¿No? Y además el tema De que no está generando tanto Como antes de la pandemia Entonces Y además No hay Se da uno cuenta Que no hay una necesidad Tan real De muchos puestos Y además no hay plata De ya Aquí vámonos Pero bueno Vos seguís acá Seguís al pie del cañón Seguís dándolo todo a cachete Y creo que la gente también Te lo reconoce a vos Porque ya sos muy Muy emblemático Del Tico ¿Cuántos años tenés? Ya de estar en el Bueno Trabajando en el medio 28 años Estuve 4 años en Canal 2 Hoy extinto Canal 2 Univisión de Costa Rica De ahí pilovando Me llevo a repreter Estuve casi 4 años Bueno y decías Que te quería sentir viejo Con los comentarios aquí Del público Ya me he pasado Cuando uno empieza Estuve en el extinto Ya se me ha quedado huevado Es la realidad No pero yo Vos sabes que Que eso de la edad A mi para nada me afecta Yo más bien me siento Muy orgulloso De sobrevivir Durante 28 años casi Estar en el medio Vos sabes lo difícil Que es mantenerse en este medio Yo es que en el medio Yo he estado como atrás Más bien Pero si también es complicado Bueno yo si Ha sido difícil No solo llegar Porque vos sabes también Que llegar al medio De la comunicación En Costa Rica Es complicado Son muy pocos medios Y es complicado Cada vez son menos Pero bueno Son 28 años Prácticamente Te decía Es 4 en Canal 2 4 en Repretel Y bueno ya son 20 años También que tengo De estar en Teletica Así que Muy bendecido Era el sueño de Carajillo Era lo que yo soñaba Era lo que yo quería Ser narrador Que vos le preguntas A cualquier narrador De este país Y todos te van a decir Lo mismo Desde chiquillo Narrábamos partidos Es el mismo sueño Y es un privilegio Estar después de tanto tiempo Por eso me siento orgulloso De estar viejo Ahora que hablábamos de eso Porque al final de cuentas Esto demuestra Que uno Ha hecho algo Y los que vienen atrás Van a intentar De alguna manera Evidentemente Seguir los pasos De los que vamos adelante ¿Te ha pasado eso? Que a veces A lo mejor Oís a alguien Que está en esto Y dices Es Carajillo Como que tiene algo De lo que yo hago Como que intenta Hacer lo parecido Sí, sí, sí Me ha pasado Que mucha Principalmente En las ganas De mucha gente De muchos muchachos Y niños que uno ve Que anhelan lo mismo Que uno anhelaba En su época Yo tuve compañeros Inclusive de la escuela Y el cole Que querían ser Lo mismo que yo hago ahora Y no tuvieron la oportunidad Ni la bendición de llegar Y yo digo Que talento tenía Inclusive yo tengo una historia De un compañero En la escuela Y en el cole Que narraba mejor que yo Y que al final No cumplió su sueño Y él cuando me ve Un abrazo Y me dice Madre Dani Usted consiguió el sueño Que yo siempre quise De él no lo consiguió Porque tal vez No fue con más Ímpetu A buscar ese sueño Yo porque tuve La intención de perseverar Y además Porque tuve la bendición De Dios De que realmente Yo me siento Una persona Completa y realizada O sea son 28 años De hacer lo que siempre quise Y de narrar Son muchos años Y bien o mal Yo si te puedo asegurar Luisca Y a los amigos Que están con nosotros Que no seré El mejor narrador Pero cada vez que yo narro Lo disfruto intensamente Soy el narrador más feliz Eso es lo importante Eso la gente lo nota Lo agradece Yo quiero un aplauso Para el amigo Dani Que está atacado llorando En este momento Probablemente Nos está viendo El amigo Dani Con lágrimas así Pero ya El hombre diciendo No tenía que recordármelo ¿Sabes que te digo algo De la narración? Yo digo que nosotros Los narradores Y los comentaristas Somos los árbitros Somos exactamente Los árbitros De la narración Y el comentario ¿Por qué? Porque a quien me madrean En los estadios A los árbitros Exactamente A quien madrean En las redes A los comentaristas Y a los narradores Es correcto No pero al mismo tiempo Son una especie de voz También de la gente Que está en la casa Porque a veces Verdad Uno no lo puede escuchar Pero ustedes si se tiran A veces Verdad Duro también A decir las cosas Sí Pero mira la gente Que increíble Es una cuestión Que yo digo A mí me da risa Porque la gente cree Que usted es fanático A un equipo Y no es así Se los puedo asegurar A mí no me importa Si es la Liga Zapriza Heredia Cartago Pérez Celedón El que anota Yo canto los goles Con la misma gana Y yo lo hago A veces con los camarógrafos Vacilo y le digo Vea Voy a narrar este gol Que viene con todas las ganas Y lo metió San Carlos Y viene el otro Y le digo El otro que sigue El rival Lo voy a ganar Y lo narro con todas las ganas Y después nos metemos A vacilar A verlo en las redes Porque los goles Los suben ahí En los diferentes medios Y la crítica Si canté el de Heredia Me dicen los morados Ah sos herediano ¿Cómo se te salen? Y si canté el de Zapriza Después los heredianos Ah sos morado ¿Con cuál te tiran más? Yo obviamente Por la historia que tiene Digamos el Zapriza En Teletica Que te sale lo morado Dicen que uno es morado Y no es cierto O sea A mí Me da igual Si anota Zapriza o la Liga Y de verdad Pongan y escuchen con calma Canto los goles Con la misma gana Lo que pasa es que Uno entiende Es como le puede pasar a Oscar Segura Con los goles de la Liga En Repetel Por tanto tiempo De estar ahí Inclusive cuando yo estuve En Canal 2 Y la Liga era el equipo Canal 2 Sucedía lo mismo Pero bueno Al final lo que yo digo Es que nosotros Somos como el pararrayos De todas esas personas Que lamentablemente Están chivas en la casa Porque les clavaron el gol ¿Verdad? Y se les quitan Con Daniel Quiroz Y con Claudio Ciccia Y nos mandan Para el carajo Y les toca a ustedes Recibir eso Nos toca recibir eso A veces se ahueva uno La verdad ¿Sí? Sí Yo no lo reviso mucho Pero a veces alguien me diga Man es lo que dijeron Es sano a veces No revisar redes ¿Verdad? Porque a veces la gente Puede ser así como Como medio tóxica No, no Y Luisca La gente es chiva La gente no es Que te ponen Ah mira Que cantaste No te ponen Y fue todo lo que Se les ocurre Sí porque creen Que ah mira Nunca lo van a leer Todo el dolor Que han tenido Durante la semana Lo desquitan Con Claudio Conmigo Y no solo Con nosotros Yo por hecho Tengo a Karel Aquí para desquitarme Entonces no Oiga Hablando de todo un poco ¿Vos sabes qué? Daniel y yo Tenemos algo en común ¿Qué? Y ahí La narración no Ah no bueno Sí porque O sea como que Narrando un partido Pero sí tenemos algo en común ¿Qué será Karel? Y ahí Guitarra en mano Y lo mío es mirada Ah la guitarra en mano Mirada fija Lo mío es mirada fija En la pantalla Todo el tiempo No Karel Y lo mejor es que Solo tiene 12 días De estarlo ensayando Estuvo bien Salió muy natural Se sintió natural Lo de la guitarra Súper natural La mirada fija Para el cifrés Que esa frase Luisca Esa frase Del 1-2 El acompañamiento De la guitarra Empieza a sonar Miras que vacilón Bueno yo ya no la digo Hace muchísimos años La verdad es que yo puedo Tener como unos 9-10 años De no decirla Y todavía hay gente Que me dice Hey la guitarra Y por qué la dejaste usar La dejé de usar Por recomendación Ahí en el departamento Que refrescáramos un poquito De las frases Hay unas que mantengo De toda la vida Que esa es a lo que vinimos Mirada fija en la pantalla Que esa la digo Siempre en los goles Por ahí a veces uso El Barita en mano Que es cuando hace Una jugada De lujo Pero muchas Las he cambiado Y esa la cambié Porque inclusive Era vacilón Yo la decía Y me madreaban En las redes Y en eso Que apenas estaban Empezando las redes Los mariachis Los conjuntos musicales Que cómo se le ocurre A este idiota Decir Meter una guitarra En el fútbol Que qué tiene que ver eso Lo que pasa es que Les faltaba tener Un poquito más De malicia indígena Para entender Que el uno Si yo te digo Venga acá Luisca Yo le digo Acompáñeme ¿Con qué me acompaña usted? Con la guitarra El uno Dos El acompañamiento En una jugada de pared Empieza a sonar la guitarra Es correcto Sí Ahora Así como que Natural Natural Pero bueno Era algo diferente Lo que pasa es que El beneficio De la gente Que te madreaba Le das el apoyo A la gente Que te madreaba Yo todavía A vos El acompañamiento Pero bueno Te ponía a pensar Por lo menos Ah sí Claro Terminaba Se iba a suplementario Y todavía estaba Nomás en la guitarra Donde estaba esa vara Sigue sonando Sigue sonando la guitarra Pero mira Mira lo vacilón De esa frase Porque mucha gente De hecho Pero igual Hay mucha gente Que me dice Y tengo de verdad 9 o 10 años De no usarla Y hay gente que me dice Que quiero si la guitarra La trajo Gente que le gustó Pero como en este país De por sí Hay de todo Hay gente que Yo me imagino Que decía Ahí está el hijo De la guitarra Nunca fue la intención De herir a nadie Menos a los mariachis Si alguien se enojó Y era mariachi Estamos en un tiempo difícil Si estamos en un tiempo De vida Aparentemente Se insulta Hasta que alguien Use una guitarra Sí No, no La gente Mira si es vacilón Bueno yo nunca te madrie Gracias No, no Y vos con guitarra menos Pero si la narración Tiene eso Luis que Perdón que me haya metido En el tema de la narración No pues está bien Pero a mí me llama Poderosamente la atención Como la gente Se enoja con uno Sí, claro Y también la narración Tiene una cuestión Si vos Escuchaste mi voz Por primera vez Y yo narré Y te disgustó Como yo narro No me crees O sea aquí no hay Aquí no hay que Más o menos Me gusta No, no Aquí O te gusta como narro O no te gusta para nada Tenías que terminar De acostumbrarte Y gracias a Dios Verdad Que la permanencia de uno En la narración No depende de las personas Que escriben O las que no escriben Pero digamos Es muy radical O sea aquí no hay que Más o menos Ese chaval Me gusta No, no, no Ese man Y el Quiroz Me lo vomito Ese man No me gusta como narra O ese chaval No me gusta como narra Y yo lo he visto A través de la historia De estos años ¿Verdad? Porque es así O sea la gente En narración Lograr establecerse Y crearse un nombre Y tener su estilo Que es lo más difícil De la narración Es complicado Es complicado Y ahora que se dio El cambio generacional Verdad Que ya lamentablemente Han partido Algunas grandes figuras Como Malegor Como Pilo Y venimos una nueva generación Que veníamos atrás de ellos Que es Cristian Mora Oscar Segura Daniel Quiroz Y otros más Y más de uno Un guitarrista también Que por ahí Puede salir también Pero es vacilón Es difícil La gente Hoy Tiene una herramienta Que son las redes Para despedal Pero bueno Yo tuve la oportunidad De reivindicarte Con todas esas personas Que te han tirado Perfecto Porque a lo mejor Es que es muy fácil Lo que está Y lo que están Narrando nombres Es fútbol Y todos vamos a fútbol O todos creemos Que pateamos una bola Pero vamos a ver Qué pasaría Si Daniel Quiroz Tiene que Narrar algo diferente Pero O por supuesto Que la gente Te va a estar viendo Y espera que lo hagas En modo fútbol O sea Como que si estuvieras Sentado ahí en el set Y tenías que narrarlo Con la misma emoción Con el mismo ímpetu De si fuera un gol De esos de esa prisa Que evidentemente Se te salen los colores ¿Qué pasa con el San Carlos? ¿Qué pasa con el San Carlos? Prisismo por todos lados ¿Ah? ¿De iglesia? Sí, una hora sí Ok, bien Vamos a darte el escenario Ok Estás ahí en el set Y resulta que Se van a presentar Un par de noticias Ok Son noticias Evidentemente un poquito Jaladas del pelo Pero puede pasar Todo puede pasar Y a vos te toca No hay nadie De ahí señal en vivo Pero no hay nadie Que transmita Se cayeron los periodistas A vos te toca Ok Y además no podemos perder tiempo Tenemos que salir ya Perfecto Entonces mirada fija Va como dirían Mirada fija Y entonces estos son los datos Ahí te dan los datos Último y vos tenés que meterle Pero ese ímpetu Como si estuvieras narrando Un gol en un partido Ok Primera noticia Que te toca ahí Resulta que Brian Ganosa Ganó el Grammy A la mejor canción Gana el Grammy A la mejor canción Con su nuevo éxito Antes macabro que sencillo Eso está bonito Fue una noche muy exitosa Ya el hombre Se había presentado incluso En el escenario Los Grammy A compartir en una colaboración Sin precedentes Con Lady Gaga Y la Sonora Santanera Ok Entonces estos son los datos Pero vos tenés Entonces que contarlo Ajá Narrando Pero yo diría Que lo más bonito Al final Es que después de la presentación El hombre finalmente Gana el Grammy Ese es el gol Ok Entonces bueno Vamos en este momento La señal en vivo Daniel Quiroz Nos tiene los detalles De un triunfo Un triunfo que está celebrando La industria musical costarricense Adelante Dani Gracias Luisca Todo listo ya Aquí estamos precisamente En el Grammy El partido ha arrancado Con esta situación Que se está viviendo Acá con los premios Grammy Sí Claro que sí Porque el que está Logrando éxito Es el macabro El sencillo Pero macabro Claro que sí Hablamos de Ganosa Que ha logrado establecer Buenas canciones Ha hecho buenos movimientos Y ha quitado a varios del camino Los ha dejado atrás Y ya está de primero Dentro de estos premios Grammy Que en cualquier momento Se resuelven Luisca Le tengo que contar también Que es el momento vital Porque él ha logrado alcanzar Ya llegó Ya llegó Se lo entregan Y ha logrado alcanzar El éxito total Recibe el Grammy Hasta el fondo llegó Para entregar Mirada fija En este Grammy Muy bien Muy bien Más o menos Más o menos Hasta me dieron ganas De ir a buscar una pieza De Ganosa Y que viva el macabro Más sencillo Que macabro Primero macabro Que sencillo Se le hizo un queso Ahí con la hora Vamos a preguntar Tenemos una consulta Porque me dicen Que incluso Llegó a esto Después de haber hecho Una colaboración Sin precedentes Por ahí que se sabe De esto que hizo Con Lady Gaga Y la sonora santanera Se me olvidó Lady Demasiados datos Demasiado macabro Sí Demasiado macabro Entramos Entramos Estamos dando el pase Me estás dando el pase Sí claro Así para que Para que expliques un poco Qué fue lo que pasó Y demás Que le ganó a Lady Gaga No, no, no Que hizo una colaboración Métete la vara Dani, métete la vara El mae Estaba acilando Estaba acilando Evidentemente la nota Es un chingue Bueno, bueno El mae aparentemente Ya se había presentado Una noche Que fue muy exitosa Porque cantó En el escenario Con Lady Gaga Y la sonora santanera Y después de eso Fue y ganó el Grammy Bueno y tenemos también noticias Se dice que Lady Gaga Y también La sonora santanera Le ayudaron Para que pudiera tener Un buen trabajo Al macabro Más macabro El hombre que no quiso Verdad Ni la tropical Ni nada No quiso nada El macabro Pero sí tuvo el apoyo Y el espaldo Para poder conseguir Un buen trabajo Dejó en el camino A todos Y con Lady Gaga Y con la sonora santanera Está recibiendo En estos momentos El título Del mejor Fue el Grammy 2021 Que viva el macabro Y algo que vinimos Muy bien Qué bonito Sí, sí, sí De la voz De la voz Bueno, queda muy claro Que es muy diferente Enlarar un partido Sí, claro Hacer algo con el macabro Que suene bien No, queda claro Que cualquier manera Que suene bien Y lo dije literal Ay, que suene bien Ahí se le salen los colores Zapricista Y antiganosa Ahí se le salieron Ahí se le salieron Muchachos Antiganosa no tengo nada en contra Todo lo contrario Que siga adelante Muy bien Qué bonito Muchos éxitos Ok, venimos Venimos, venimos Dice Esta es otra noticia Noticia bomba ¿Verdad? Tenemos Voy a tratar de ser la mejor Voy a concentrar Y aparentemente Nos gustó tanto Que ahora le van a seguir tirando Las últimas horas Aquí a Dani Dice Segunda noticia Conferencia de prensa Esta es más metida En lo tuyo Conferencia de prensa De última hora Hay mucha deliberación ¿Verdad? Estaban que Cuáles son los candidatos finales A dirigir la selección nacional Pero ojo Porque contra todos los pronósticos Jorge Luis Pinto regresa A ser técnico De la selección nacional Pero no es todo Eso no es todo Ahí en la misma conferencia Pinto presenta A los dos asistentes Que van a tener también La función de motivadoras Del equipo No solo asistentes Motivadoras del equipo Son la doctora Polo y Laura Bosa De Laura en América ¿Ok? Ellas tratan muy bien Al público Tratan muy bien A los invitados Entonces las pensaron En ellas para ese tema ¿Ok? Vamos con noticias De última hora Finalmente Después de mucha deliberación Hay humo blanco Aparentemente ya se sabe Cuál es el nuevo Director técnico De la selección costarricense Y hay noticia También sorpresa Noticia bomba Que nos trae Daniel Quiroz En este momento Gracias Luis Que efectivamente Estamos acá Nosotros en la Federación Costarricense de Fútbol Ya se ha dicho Que hay nuevo técnico Y escúchelo bien Porque el nuevo técnico Es Jorge Luis Pinto Afanador Vuelve por tercera vez A la selección nacional Ha hecho buen trabajo Y está totalmente identificado Con el trabajo de la sele Pero no viene solo ¿Ah? No viene solo Porque viene también Con la doctora Polo Y viene con Laura de América ¡Carajo! ¡Que traiga! ¡Carajo! La pelota va al fondo Y Pinto es el nuevo técnico Polo de asistente Y Laura de América La preparadora física ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¡Que traigan al Vergraciano! ¡Que traigan al cuerpo trailer! ¡Ah no! ¡Con toy maleta! ¡Ah no! ¡No, no! ¡Eso no! ¡Esa era otra! ¡No, no! ¡Puede ser! ¡Eso es una narración al cachete! ¡Sí! ¡Es otro cuerpo trailer Y otra maleta! ¡Para qué bonito la estamos pasando! ¿Cómo la estás pasando? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A cachete! ¡Ah! ¡Ven! 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 Es que no me dejaron terminar Bueno, ya regresamos A seguirla pasando a cachete Aquí por Canal 8 Estamos pasándola a cachete ¡Cómo la estamos pasando! ¡A cachete! ¡Y con Dani narrando! ¡A cachete! ¡Uh! ¡A cachete! ¡Cómo la estamos pasando! ¡A cachete! ¡A cachete! ¡Cómo la estamos pasando! ¡A cachete! ¡A cachete! ¡A cachete! ¡A cachete! ¡A cachete! Les recuerdo que este café que disfrutamos aquí en el cachete del cabro macabro Bueno, pues lo importante es... Y hay varios criticantes también que están chivas en redes Sí, sí Así Varia gente que me escribió ¡Ese era el cabrón de la guitarra! Tenía como nueve años de no ser esa barra Alguien dijo Y eso Con razón Ahora sí ya entendí lo de la guitarra diez años después Pero bueno Sí Escribe Pero también es una carrera que nos deja muchas satisfacciones ¿Cuáles son algunos recuerdos bonitos que vos digas? Pues chica, esto se lo debo también a mi trabajo Este cariño a la gente se lo debo a mi trabajo Principalmente eso Yo creo que es vacilón Porque eso Ahora que yo hablaba Y decía que los que le critican a uno ¿Verdad? En las redes Que son muchos Constantemente Cada vez que hay un partido Cada vez que hay goles Hay críticas Pero yo me he topado gente Que me critica Bajo ese mismo concepto Pero cuando me topa en persona Lo saluda a uno con mucho respeto Y uno siente Que hay cierto aprecio A la gente le gusta hablar mucha paja Una vez me pasó Y rápidamente la cuento Una anécdota Me voy con Everardo Herrera A narrar un partido De un semifinal entre San Carlos Ah, que quería ver la luna Pero no Después fuimos a ver la luna Ah, ok Vos ibas en la buceta Era de los amigos Pero no fuimos a narrar La semifinal Entre San Carlos y Zaprisa Ya en el Carlos Ugalde Álvarez Para entrar a la cabina De transmisión Uno tiene que pasar Por toda la gradería ¿Verdad? De Sol Del Carlos Ugalde Entonces sí Pasamos por ahí Cuando íbamos Porque evidentemente La mayoría de aficionados Que hay ahí Son de San Carlos Era contra Zaprisa Y evidentemente Los sancarleños También son de Alajuela Entonces odian A muerte a Zaprisa Y por lo que hablábamos ahora De que mucha gente cree Que porque uno trabaja En Canal 7 Es saplicista Que no es cierto Este Mira la madriada de camino ¿No? Y yo Everardo Hijo de Pú Daniel Hijo de Pú Vayan a ver la luna Y todo Llegamos a la cabina de transmisión Y empezamos a narrar Esa cabina Esa cabina No tiene vidrio Entonces uno narra aquí Y aquí están Todos los aficionados Entonces yo pasé narrando Todo el primer tiempo Y había una barra De sancarleños Con camisas de la liga También Que me gritaban de todo O sea yo narraba Y los volví a ver Y desde abajo Querían asesinarme Mira la cara Que hacían Lo hacían así Termina el primer tiempo Yo tenía que ir al baño Hacer una necesidad Me salgo Bajo Y yo me acuerdo Que uno de los chavalos Que me Quería matar Camino Voy al baño Y cuando llego al baño Voy Me topo al chavalo de frente El mismo que desde abajo Me mentó la madre Todo el primer tiempo Y me decía que me iba a matar Y cuando me topo de frente Me dice Don Daniel Kilos Que gozo conocerlo Te lo juro por Dios Entonces En fin ¿Qué enseña de esas cosas? Bueno que al final de cuentas La gente vive en su mundo Vive en su rollo Pero yo en el En plano periodístico Y de narración He tenido la bendición De que mucha gente A uno lo trata bien Y me ha pasado también casos De que llego a algún barcillo A tomarme algo A tomarme una cervecita O a tomarme una Coca-Cola al aire Ahora que estamos de dieta Y llega un chavalo Y me dice ¿Sabes qué? Kilos Madre Yo a usted lo odio Quiero decirle que yo a usted lo odio Y le digo yo ¿Pero por qué? Me dice Madre yo odio No sé nada Le digo yo ¿Pero de verdad? ¿Y por qué no te gusta? No, es que no me gusta Madre A mí me gustaba más el otro Y es que usted Con esa miradita fija En la pantalla Y dirás ¿Qué me ha pasado? Además se sabía todos Todos los refranes Los sabía todos Eso es lo que me da risa Entonces yo empiezo A hablar con el chavalo Y ya el chavalo se me acerca Entonces uno Tal vez está acompañado Y dice Madre no le des bola A ese mano Tal vez se me ha dado Medio picadón Y ya el chavalo Empieza a hablar con uno Y empieza a hablar Y se empieza a dar cuenta Que detrás de ese narrador Que él odia Y hay una persona Que es como cualquiera Que se llega a tomar su cervecita O a hablar A disfrutar Y ese mismo chavalo Después de un buen rato Termina Abrazándome Porque anda picadón Invitándome una cerveza Y diciéndome Oiga madre Usted si es buena gente Me caía mal Pero oiga me cae bien Eso Esas cosas son bonitas Dentro de lo feo Que es que a uno No lo quieran Porque a uno hace un trabajo Vos lo sabés Es un trabajo A vos que nadie te quiere Vos no sabés A vos que nadie te quería Cuando hacías Algunas secciones Por ahí Y que haces todavía Que nadie te quiere No hay que irse a corte No no Yo creo que El chavalo termina Pidiendo un concierto Una serenata La guitarra No la otra No pero eso pasa A veces la gente Tiene una idea De uno por lo que ve en tele Pero no sabe Y yo creo que eso Es dentro de las satisfacciones Evidentemente Hay viajes Y cosas que uno ha dado Con coberturas Son muchos años De estar en el medio Y esto le da muchas satisfacciones A uno Y lo hace sentir bien Pero para mí es eso Es el cariño de la gente Pero a veces ha sido más bonito Cuando la gente No lo quiere a uno Y se dan el chance De conocerlo un poquito Y se dan cuenta Que uno realmente No es tan No es el madre Que narra los goles En contra de tu equipo Y que vos odias Porque no te gustó Como narra Es una persona Igual que cualquiera Con los mismos Más defectos Más bien que cualquiera Y que evidentemente Ese aprecio de la gente Cuando se da de esa manera Para mí tiene un gran valor Y me ha pasado constantemente Como te digo La narración tiene eso Claro Tal vez más la gente Que tal vez los que te quieren O te aceptan No se acercan a hablarte El que se acerque a hablarte Es el que Lo tenés aquí Esa guitarra ¿Qué? Esa guitarra ¿Qué? Explíqueme Esa guitarra Pero bueno Pero vos dijiste Uno es igual que cualquiera No vos No sos igual que cualquiera Vos sos 15 kilos Diferente que el Dani Que yo conocí Hace un año y medio ¿Qué pasó? Esa es una ventaja Gracias a Dios Me metí a hacer dieta Ya la había hecho una vez La dejé tirada Y volví otra vez A engordarme Y ahora ya Tengo más de un añito De haber hecho otra vez La keto Y me quité como 14 15 kilos de encima Esa es la que le decían Los keto de ahí Salga a la cocina Keto No toque nada Keto Quédese keto No toque Esa es La de Guido No pues Karen Karen ¿Cuál de ustedes? La de Guido Bueno que puede ser La keto La keto pero más seguido Está bien Es que yo tengo que andar Esa es parecida A la de Lucho También Digo yo Digo yo Pero si me quité Unos kilillos De encima Coman de todo un poquito En pequeñas porciones Nada más Rindan Balanceados Y me quité unos kilillos Como 14 15 kilos De hecho más bien Quedé muy delgado Ya subí El kilillo Ya corro Casi todos los días Corro entre 10 12 kilómetros Hago pesitas Entonces me estoy cuidando Porque también Uno quiere llegar a los 50 En buena forma Si sobre todo ¿Cuánto por los 50? Un año Ahora en junio Cumplo 49 Se conserva bien el hombre Ahí estamos Yo voy día de 30 La verdad Yo a los 50 No voy a llegar No voy a llegar A los 50 Yo estoy vivo Para pasar Yo conozco a alguien Que no llegó a los 50 Pero no podemos decirlo Estamos vacilando aquí El público Que motiva a los invitados Haciéndolo sentir viejos Haciéndolo sentir Como Canal 2 Extintos Más o menos Está rudo eso Pero bueno Sabes que está rudo No pero vos sabes Que hay algo bueno En el medio De periodismo deportivo Hay mucho periodista joven En el departamento Nosotros donde trabajamos Hay mucho periodista joven De hecho los más viejillos Somos Jorge Martínez y yo Y hablo de los más viejillos Que al que nos sigue Le llevamos 10 9, 11 años Y no siente uno la diferencia O sea Usted nos pone a nosotros Junto con ellos Y todos somos de los mismos Aunque les lleves 13, 14, 15 años Mucho pasa también Por ahí Obviamente No sabemos Si sentirnos Más jóvenes O que ellos Están hechos leña Sí Por ejemplo Miguelito Calderón Que está muy venido Miguelito, Fabián Juancito No, no Vamos a mendiar Y ya Todos tres Correa está sin aire El muchacho No, no, no Te voy a aprender de vos No, no Pero vos sabes Que eso es cierto O sea Al final Mucho es lo que Como uno se sienta por delito Es correcto Eso es Eso es Es correcto Un aplauso Me gusta eso Y que los jóvenes Ayudan a que uno Se sienta joven también Eso es cierto Eso es cierto Pero bueno Miguelito Pónete a dieta Deja de comer Ahora vamos a ver Otra dinámica Me gusta como Como te apuntas a esto Como te metes en la barra Estas son un poquito más Este ¿Cómo se llama? Reflexiva Digamos ¿Cuál reflexiva? Se llama Piense rápido ¿Quieres desinfectar tus superficies Y dejarlas Como un quirófano de hospital? Entonces necesitas Glutar already Que te presenta la sección Piense rápido Esto me gusta Tú voy a dar algunas opciones ¿Verdad? Ok Y vos vas a Así en cuestión de microsegundos Tenés que decirme así Mente en blanco Lo primero que se te viene a la mente Ok A ver qué tan honesto sos Y a ver qué tanto te traiciona el inconsciente Eso es lo bonito de la vida Esa es la parte que me preocupa Eso es lo bonito Y a estas edades Ya el inconsciente Como que a veces No se comunica mucho con el cerebro Con la parte racional Con el consciente Ok Vamos a ver Esta está bonita Esta está bonita Vamos a empezar Hágale la musiquita ahí Eso Eso Ok Venimos Dice Postres o ensaladas Ensaladas Perros o gatos Perros Narrador o cantante Narrador ¿Por qué me metieron esto aquí? Me metieron un golazo Playa o montaña Playa Pizza o hamburguesa Hamburguesa Chancletas o tenis Tenis Pinto o Keylor Navas Keylor Navas ¿Qué opinas de todo ese De todo ese enredo Toda esa polémica? Yo creo que Me parece que lo hicieron No debía hacerse eso Era tontera Después de tanto tiempo Después de tantos años Revolcar ahí la basura Y empañar lo que se hizo En Brasil 2014 No tenía sentido Creo que se equivocaron Se equivocaron Tanto los jugadores Como los Los dirigentes Pero Aquí los que pusieron a querer Ya fueron los jugadores Así que yo creo que Ellos se equivocaron Me parece que ya no había Que hacer eso Por si Si lo que se sintieron Fue amenazados Por lo que dijo el doctor Gutiérrez O molestos O se hirieron en su orgullo En este país Dos, tres días dura eso Y ya después nadie se acuerda Pero lo que hicieron Está a nivel nacional Perdón A nivel internacional Y vea que más bien Han salido perjudicados Cuanto se habla hoy De Navas En diferentes medios Que hizo aquí Que hizo allá Creo que no tenía que haberse hecho Ya estamos en el asunto Ahora que resuelvan Que dicho sea de paso Es lo que esperamos Pero No debía haberse Yo le tengo una ¿Qué? Jorge Martínez O Ignacio Santo Opa Hijo de pocha Qué difícil Está ruda Está rudísima Muy buena Es bandido Quien lo vea Él no lo vea uno Pero ¿quién lo vea él? Ah bandido Que sos No sabes que de vez en cuando Me sorprende Yo me imagino En qué momento le pasan A esa cara Sí, sí Picoso Picoso Así como para Para generar polémica Como para que Si yo digo Ignacio Jorge se resienta O si digo Jorge Ignacio no se va a resientar Es que se les dé a ver Cuántas amistades Hemos logrado que se pierdan Gracias a este programa ¿Cuál de los dos? Jorge Martínez O Ignacio Santos Hijo de poña Yo diría que los dos Y no quiero ser hipócrita Ni es que estoy pasando De la brocha A ninguno de los dos Pero quiero mi trabajo Pero quiero seguir trabajando Hasta que dentro de unos 14, 15 años De pensiones No mentira No, no Es que es muy difícil Sí, sí Además Ignacio es una persona Que tengo 20 años De conocer Y que conmigo ha sido Genial Excelente O sea Yo con Don Ignacio Tengo una muy buena relación Y con J Tengo 28 años De trabajar Porque empezamos juntos En Canal 12 Él era chico de la NBA Y yo empecé a narrar ahí Y hacía periodismo deportivo Entonces Toda una vida Es difícil Es muy difícil No sea picoso Está bonito eso Me gustó Me gustó Esa estuvo buena Estuvo buena Está bonito eso Que yo me iba a desbarar Pero oiga Yo me la quité Sí, no, no Completamente De la forma Menos natural posible Pero sí Se sintió como que Yo después Sí, oye Me sacó el forro Y toda la vara Ok, venimos Venimos para terminar Eso que está bonita A ver cómo hacemos Que se vaya el desbarado Digo, vamos a seguir Con la dinámica Dice ¿Vino o cerveza? Cerveza ¿Películas o series? Películas ¿Manzanas o peras? Manzanas ¿J Martínez o Maynor Solano? Ignacio Santos Coña Pilar No, no, no Es que los dos Son buenas personas Buenos compañeros Ya uno no está con nosotros Otro sí Pero a los dos Los aprecio muchísimo Ya no sé Todo es que me resbalara Todo es que me resbalara Pues hay que darles más café Es que depende Depende de para qué Con cada uno Depende de para qué Bueno, yo soy una persona Que va a estar bastante desilusionada Vamos a ver precisamente Porque tenía toda la fe Yo le dije A vos vas a estar En la dinámica Y estoy seguro Que va a decir tu nombre Vamos a hacer un video De Manuel Delgado No, no Bueno Hablar de Daniel Quiroz Es muy fácil para mí Porque es de las pocas personas A las que considero Un amigo de verdad Es una persona muy sincera Es una persona muy trabajadora Es una persona que tiene Una credibilidad enorme Por esa trayectoria Por esa carrera profesional Tan amplia Yo lo considero como un hermano De verdad que con Dani Tengo anécdotas De anécdotas Algunas se pueden contar Perfectamente Otras Nos las reservamos Descontinuadamente Calladito más bonito Un aplauso para el negro Un abrazo para el negro Yo la pulsé Para que sea el nombre tuyo No, no, no El negro sabe Que él es amigo De muchos años Todos los productos de BODH Son amigables con el ambiente Y están disponibles En Walmart y Shoppers Glutaral Ready te presentó Piense rápido Te agradezco también Y le agradezco al negro Ahí a la distancia Un abrazo Súper, súper Así como le agradecemos también A Biclin Que siempre nos tiene a cachete Con los productos Que hacemos la limpieza Aquí realmente Cada vez nos queda más bonito Cada vez queda más limpio Y no porque haya menos plata Bueno, sí, también Pero en realidad Porque realmente Le sacamos provecho A estos productos Hay productos En todo tipo Para lavar platos Para desinfectar superficies Ya ustedes saben El glutaral que tenemos En imágenes Que sirve realmente Para desinfectar cualquier superficie Y dejarla como un quirófano De hospital Así que búsquenlos Realmente valen la pena Son productos 100% costarricenses Amigables con el ambiente Ustedes los pueden conseguir En Walmart Y en Shoppers Karen, vamos al corte A cachete Eso Seguimos con el chamaco A cachete Ay, pasándola bonito A cachete A cachete Como la estamos pasando A cachete A cachete Como la estamos pasando A cachete Entramos pasando A cachete Por Canal 8 Un programazo de lujo Para cerrar esta semana A cachete Con Daniel Quiroz Dani, vos deberías Meter a cachete Vos sabés ahí En la narración Meterle una frase Golazo a cachete Mirada fija Antes del mirada fija Y antes del gol Que se anunció Pero meterle la guitarra También Para seguir cayendo mal El 1-2 El 1-2 El cachete El cachete está sonando Una cara así 1-2 en el cachete El acompañamiento Sacó el cachete Y hizo buena jugada No, mira que no No hay que forzarla tanto Lo que no sale mal Pero la verdad Es que la estamos pasando A cachete Dani, yo quería también Ahora porque viene El nuevo programa De canto y demás No te saca eso así Como recuerdos bonitos Porque vos estuviste Creo que en dos ¿Verdad? En cantando En bailando por un sueño Bueno, yo en el canal He hecho de todo He tenido la bendición De hacer todo Y no solo en el canal En otros canales también Lo que pasa es que Ya en el canal 7 Me encasillé En periodista deportivo Y en narrador Pero yo en Repetel Transmití Toros Tope Festival Bueno, el Festival de la Luz Que me tocó en el 2019 Que el canal me brindó La oportunidad De llevar la transmisión Ahí junto con Los compañeros En Teletica Y he hecho de todo O sea Cuanta cosa ha hecho el canal Y me han invitado Yo he ido Estuve encantando Y en Bailando por un sueño Encantando estuve con Karina Severino Que ahora lo conversaba por acá Y llegamos hasta la final En Bailando Llegué a la mitad Del programa Del primer programa Bailando Que ganó precisamente Mauricio Hoffman Con Hazel Una muchacha de limón Y sí Eso ya hace 10, 11 años Los dos Imagínate Pero cantar Siempre me ha gustado cantar Que tenemos a cara El que canta pero con sueño Que es diferente No es por un sueño Cantando con sueño Cantando con sueño Es la casa que creo Pero no No pero bonito Porque habla también De que sos polipacético Gracias a Dios Y aparte de eso Que yo disfruto mucho la vida Yo le entro Mientras no le haga daño A nadie Igual que la crítica aparece Pero mientras no le haga daño A nadie Si a mí me invitan a algo Y tengo la oportunidad De hacerlo Le doy Queremos ver Que tanto daño Le hace Daniel Quiroz A los televidentes Si nos sorprende Como una pisita Que lindo Motivémoslo 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 Claro Yo le dije a él Que bueno Primero tengo el rato De no cantar Y luego Que yo soy carauquero Porque me cuesta Aprenderme las letras De las canciones Ahora contaba Que me costó Me costó cantando Por un sueño Yo sufría Yo agarraba Y todavía antes De salir a la escena Con Karina Yo tenía la leche Aquí Yo la repasaba Y cuando Edgar Silva Decía Karina Severino Daniel Quiroz Cantan por un sueño Y yo guardaba la leche Y le pedía a Dios Que no se me olvidara O sea que tu excusa Sería básicamente Para no cantar aquí No, no puedo cantar No, porque la tenés En tu celular Te acabo de pasar la letra De una canción Que me dicen Que vos casi nunca cantás ¿Cómo? Ah bueno Dicen Madre que nunca Que él nunca canta O sea va a ser primicia Santa Lucía Ah carajo Ah carajo Pásenme el celular Ahí del chamaco Para que cante Ese muchacho Además dicen Que nunca la he cantado No, yo nunca la he cantado Vamos a ver Vamos a ver A menudo me recuerdas Alguien ¡Qué bonito! ¡Woo! Pero no me la sé Hágale Tu sonrisa La imagino Sin miedo Invadido por la ausencia Me demora la impaciencia Me pregunto si algún día Te veré Por favor Dice Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos Poquito a poco Dame tus manos Siente las mías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas A mí ¡Qué lindo! Esto sí es un recuerdo Porque aunque no lo creas De verdad Aunque no lo creas Bueno, primero Hace años no la canto Y hace años no canto Pero sí es un recuerdazo Hace rato no canto Pero... Bueno, es que Con todo lo de la pandemia Y demás Pues es muy complicado Pero sí me gusta cantar Y eso demuestra Que yo era como Que con Karina Severino Yo era como La voz blanca Solo para acompañar Duvalier Quiroz Era nuestro profesor En ese programa Y yo le decía Duba Duba Ponga a Cari Que se lleva Que tiene que mostrarse A mí déjeme ahí Coritos Pero no Trataban de que fuera Equitativo Pero no Ya uno más caliente Metido en el asunto Por lo menos afino No tengo así como Un vocerón Pero ya Y la letra ¿Más caliente Se olvida la letra? ¿Más caliente La letra se olvida O no se olvida? De ahí Siempre se me olvida A mí ¿Por qué usted siempre Con la cochinada en la boca? Pero ¿Por qué? Siempre con doble intención ¿Qué muchacho? ¿Cuál doble? ¿Qué más caliente? ¿Le estás a un problema familiar? Los chiquitos ¿Usted no ha oído La cantidad de chiquitos Que cantan a cachete? Usted siempre Con esa mente Que usted enferma Que tiene muchachos Lo peor es que yo No fui un esbalado ¿Y vos te apuntas? No, porque yo Me fui un esbalado Porque yo nunca pensé En el doble sentido Este muchacho Es terrible No, tampoco Oiga Luis Carlos Quien lo vea Quien lo vea Y eso que él no ve a nadie Pero quien lo vea Exactamente Pero bueno Ay, qué muchachos Pero bueno Yo quiero pasar de Se te quiere Se te quiere Se te quiere calentón Calenturiento Vamos a pasar De algo De algo tan Tan pervertido Como lo que piensa Karen A una sección Que a mí me gusta mucho Donde podemos conocer Una parte más Este Pues por decir De una forma íntima Porque son cosas Que a lo mejor No conoce la gente Que no te han preguntado Y que a la gente Por supuesto Que le interesa conocer Esto es Daniel Quiroz En pocas palabras En su décimo aniversario Óptica Veo Te ofrece el paquete Completo de examen Aro Lentes Y estuche Por solo 15 mil colones Tu mejor opción En salud visual Te presenta la sección En pocas palabras Esto es en pocas palabras Para que sea un poquito más de Dani ¿Tu narrador favorito es? Nacional o internacional De las dos Bueno Juan Carlos Pérez Y Pilo Bando A los dos Yo crecí oyéndolos a ellos Y a los dos los admiro mucho Y con los dos tuve la bendición De trabajar Pilo me llevó a repetir Y Juanquita y yo Fuimos compañeros en Teletica Mucho tiempo Súper ¿Y de afuera? Tapia ¿Ricardo? ¿No lo crees? Luis Omar Luis Omar Ricardo Tapia Es el del más mayor No hay que ser compensando La Liga de la Justicia ¿Andrán a Costa Rica algún día? Igual es muy diferente ¿Verdad? Eso es todo un debate La narración extranjera Es muy diferente La narración de ESPN De Fox Y la de nosotros Es otra cosa Es completamente Traiga a esos narradores Y pongalos a narrar aquí Con todo el respeto Con todo el respeto Cualquier partido De acá Y se van a dar cuenta Que suenan diferentes No y juegan diferente Fútbol también Por supuesto Y el entorno Y el ambiente Y los estadios ¿Verdad? Entonces Usted los pone a narrar aquí Como ellos narran allá Y yo creo que Les dan esperillazos Pero que es muy despacio No es que Es que allá El entorno El ambiente Los estadios Bueno ahora que no hay afición Pero eso hace que vos Narres tranquilo Ahí la llevas Y no pasa nada Vos te puedes narrar aquí Un partido En donde la pelota No se mueve A más de 30 segundos Cuando hay falta Y el árbitro pita Y usted narra A ese ritmo Y en ese estilo Es una pereza Por eso es que nosotros Le metemos Un poquito más de narración No es radial Pero un poquito más de energía Porque si no se duerme Todo el mundo Cuando decían El jugador tiene la pelota La retiene La sigue reteniendo La retiene todavía Y los de ESPN Por ejemplo ¿Por qué grita Karen? Le pasa muchacho Oiga Los de ESPN Y uno sin ver Ni por la familia No en serio Y duran 30 segundos Para decir una palabra Y vos lo estás diciendo Pero para ejemplo Vean la CONCACAF Los partidos de la CONCACAF Que dan de aquí Y que narran los amigos Colegas de Fox y de ESPN Ahí les queda La mesa servida Yo prefiero un poquito Más de ritmo rápido Que entretenga un poquito A que se termine Se le mete el ritmo Que no hay en fútbol Se le mete en narración Es correcto En velocidad Y en otras cosas Súper, súper Me parece Aunque la gente dice Que los 10 pibes son buenísimos Y nosotros los de aquí no Pero Bueno Son diferentes estilos Lo dice el mismo Que te tiraba por la guitarra Seguro Más que no da caso Dice ¿Cuál es el gol Que más has disfrutado Narrar o cantar? Hijo de puña Hay muchos Pero uno de ellos Fue el gol Que hizo Carlos Hernández En el estadio Ricardo Zaprisa Contra Estados Unidos Un golazo Que tira casi Desde 20 metros Y la bola Sube Y el portero norteamericano No puede llegar Y aquel estadio Al reventar Todavía siento Donde se mueve El asunto ese Es un golazo Y es uno de los que más Bueno Hay muchos Gracias a Dios Pero ese es uno De los que más recuerdo Que por ahí anda en las redes Dicho sea de paso Súper La gente busca ese partido Y ahí Sí, fue un golazo Estaba con Eko Fernández Ese día comentando el partido El motion A quien le envío un abrazo Después no querés que digan En la mitad de la edad Y todas esas carajadas La muchacha aquí La muchacha que tenemos Aquí en el público Hace rato Repuntando a nombres Pilobando Con Eko Fernández Eko Luis Carlos Monge Son esos viejos Ok, venimos Algo que siempre hayas Querido hacer Y no hayas tenido El chance O no hayas podido hacer Bueno En el plano profesional Yo creo que he hecho Todo lo que he soñado Gracias a Dios De verdad De verdad Y en el plano Bueno Si es en el plano profesional Tal vez estar presente En un campeonato mundial Que tengo muchos años De estar trabajando Y no he tenido la oportunidad Y otros compañeros Que tienen menos Y ya han ido Pero es entendible Porque uno como narrador Tiene que narrar en el estudio En un mundial Usted no puede asistir a un mundial Porque es muy complicado La parte logística Entonces Siempre sueñé con ir a un mundial Pero no ir a pasear Ir a trabajar allá Y creo que Ya no se me va a hacer ¿Lo meterías en el libro De las aventuras del chamaco? Sí ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Y ese libro No lo querés escribir? No, de hecho estoy escribiendo Ah, ya lo estás escribiendo Un libro Que se va a llamar El chamaco Porque los sueños se cumplen Ah, qué bonito Y te digo Tengo ya como Cinco años de estar haciéndolo Porque no soy como Muy diestro Es que Yo sigo escribiendo Cada vez que llega Un momento de inspiración Pero tengo la fe de terminarlo Y estoy haciendo otro libro También en estos momentos Que ese sí lo voy a terminar Ya casi estoy cerca de terminarlo Pero ese es el de chamaco Los sueños Porque los sueños se cumplen Es la historia del chamaco Es como una autobiografía mía Pero como motivando A quien lo lea De que de verdad Los sueños se cumplen O sea, yo soy un muchacho O sea, era un muchacho Que venía de los barrios del sur De Atillo Ocho De una familia sumamente humilde Pobre Este Que soñaba desde chiquillo Ser periodista y narrador Y que tal vez no tenía Las posibilidades O sea, en el talonario De la rifa Tal vez yo tenía el doble cero Con la 515 ¿Verdad? Estaban muy pocas Las posibilidades Y Y pese a eso De ahí El esfuerzo de uno El perseverar Y Dios Me permitieron cumplir eso Entonces La historia es un poco por ahí Más o menos Contar de que El chamaco Porque los sueños se cumplen Y Dios quiere Si Dios quiere Lo voy a terminar Es otro sueño Que se va a cumplir Y es de las pocas cosas Que me faltan Esas que dicen Que usted tiene que hacer En su vida Ya se ve el árbol Ya hice todo Me falta terminar el libro Y Dios quiere Yo sé que lo voy a hacer Qué bonito Qué bonito eso Es una parte que Me imagino que poca gente conoce Verás que había Hay una fundación Que se llama Fundeser Yo estuve trabajando Mucho con ellos Porque lo que hacen Es que mandan A gente Conocida ¿Verdad? Que tal vez pueda Inspirar algo A los muchachos De los colegios Para que no deserten En su estudio Entonces a mí Me mandaban A diferentes colegios Del país Entonces de ahí Me surgió la idea De hacer el chamaco Porque los sueños Se cumplen Porque yo iba A los colegios Y les contaba A los chiquillos Con un gimnasio lleno Y gracias a Dios Lograba acaparar La atención de ellos Contando historias mías Porque tengo historias Interesantes Y vacilonas Y otras historias Que usted dice Que increíble Lo que es la vida De personas Que en algún momento Me topé Que eran periodistas Y que me dijeron Que yo no iba a poder llegar Y que hoy por hoy Inclusive me tocó Trabajar con ellos En Teletón O algunos lados Que usted dice Pucha El chiquillo Que le dijo Que no podía Llegó Y está con él En Teletón Entonces ese tipo De cosas Me motivó Precisamente A escribir eso Pero es una Es una cuestión Que tengo Por terminar Y por cumplir Si Dios quiere Ahí me mandas Una copia Apenas No me extraño Amigo Es más Aquí te la voy A venir a dejar Súper Súper Muy bonito Quiero saber ¿Cuál sería Tu entrevistado ideal? O si ya lo tuviste O alguien que vos dijeras No, esta persona Es la que a mí Me encantaría entrevistar Tal vez Digamos De las entrevistas Que más he disfrutado Fue cuando entrevisté A Pablo Rossi Que recientemente Falleció Goleador de Mundial En España Otro más para Ahí está la muchacha Que está apuntando Ese con costo Lo conocí yo Menos lo va a conocer ella Yo ya lo conocí viejo Ella no lo va a conocer nunca Y ya no lo conoció Porque Don Pablo Rossi De Dios goza Pero fue una Es una de las entrevistas Que más me ha gustado Y si he tenido Gracias a Dios La bendición De entrevistar Así como Como gente Importante Digamos En el deporte Pero es una de las Porque me marcó mucho Porque España 82 Fue el mundial Primer mundial que yo vi Estaba muy chiquillo Pero yo lo viví Y él fue el goleador Y por supuesto De tener la oportunidad Años después Cuando vino aquí a Costa Rica A jugar un partido Entre la selección de Costa Rica Y Italia De veteranos Ella no había nacido Entonces al final Mi papá dice Gracias Se te quiere Entonces al final Al final Sí tuvo un significado especial Para mí Porque me marcó mucho Porque yo recuerdo Que yo me sentaba En las mañanas A ver el campeonato mundial De España Y estaba chiquillo Y era como la emoción Y después ver Tener a ese señor acá Y entrevistarlo Fue bonito Qué bonito Y por último ¿Qué es lo que más te alegra el alma? Que vos digas Es que esto es realmente donde me Me pierden a mí De ahí Tengo que ser Digamos En la cotidianidad Creo que me alegra el alma Este Sentirme como me siento Todos los días Yo soy una persona Por eso me dicen El chamaco Porque aunque soy Uno de los más viejos Del departamento Soy el que más Feliz anda siempre El que más jode El que más contento está El que nunca se agüeva Por más que tenga problemas Y en la parte profesional Narrar La verdad es que es narrar A mí me dicen Tienen que narrar Cuatro partidos seguidos Y yo me siento sin problema Y mientras Tenga un baño cerca Porque toma mucha agua Y me ha dado orinadera Yo puedo narrar Todo lo que sea Lo disfruto Realmente lo disfruto O sea Por eso yo decía A mí no me importa Quién haga goles A mí me importa narrar Y disfrutarlo Y tratar de hacer Que la gente lo disfrute Aunque algunos Me meten la madre Pero de eso se trata ¿Y a nivel personal Y familiar? Ah y por supuesto Que disfrutar con la familia Yo le agradezco mucho A Dios tener a mi mamá Que yo me imagino ella Si yo soy como el papá De esta amiga Que está por acá Bueno Mi mamá es como La tatarabuela Pero el tener a mi mamá El tener a mi novia Y a la familia cerca Realmente es Todo O sea es todo ¿Para qué tantas cosas O carros O trabajo Si al final de cuentas No te sentís bien Hay que tener la familia La familia es fundamental Para mí eso es lo más importante O sea También ya uno roquillo Se da cuenta de esas cosas O sea se dice ¿Para qué? En carro me muero mañana Ahí queda Pero lo que se lleva a uno Realmente es Lo que comparte Lo que disfruta Lo que vive Por eso ahora que vos Me preguntabas también De ¿De quién o quién? ¿Verdad? Si Ignacio o Jorge Si Maynor o Jorge Yo tengo Yo tengo Mucho tiempo De estar en el medio Y de verdad Yo puedo decir Tal vez le caiga mal A algún compañero Colega o amigo De otro medio Algún camarógrafo Alguien que sea Tal vez Lo que sea Pero que yo sepa Yo me llevo bien Con todo el mundo O sea trato hasta lo máximo De llevarme bien Con todo el mundo Y de ver a todos Por igual O sea para mí Este trabajo Son muchos años Hoy estamos Y vos lo sabes Luis Que mañana No estamos en el medio Nos desaparecemos Y ya la gente Ni nos saluda Para que comer calenturas ajenas También Correcto Y entonces yo creo que Eso es de las cosas Más importantes también Que tengo Que a cualquier medio Que yo vaya La gente lo trata a uno bien Porque ya Ni todo bien Pura bien Y yo los saludo a todos Como si ¿Y aquí cómo te hemos tratado? Súper bien Muchachos ¡A cachete! ¡Qué bonito! Y a cachete explotado A cachete explotado Agenda tu cita En Óptica Veo Llamando al 22 82 55 21 Y llévate tus lentes A la medida Desde 15 mil colores Óptica Veo Te presento En pocas palabras Esta si la puede meter A cachete explotado Digo Pecas El asistente Un asistente Que tuvimos en deportes Que decía Que te quitas todo el día Era a cachete explotado A cachete explotado Pues puede decir Que yo le robé No, no, no No se lo robé A otra persona Bueno Lo importante es que sí Que ustedes también La estén pasando a cachete Con nosotros Así como La pasamos a cachete Con todas las personas Que nos apoyan Que siguen brindando Su confianza Como lo hacen mis amigos De Óptica Veo Me fue muy bien Me fue muy bien Con los lentes Que perdí en batalla Lamentablemente Tuve uno de mis Constantes viajes al suelo Y los quebré Como les había contado Pero me fue súper bien Ya tengo nuevos lentes Estoy a cachete Así que ustedes Pueden aprovechar también Si están pasando Una situación como la mía O si ya les dijeron Vea papito Mamita Usted necesita anteo O si no sabe Pero ya está fallando Puede ir Por solo 15 mil Coloncitos Sale con el examen Sale con los lentes Los aros, la franela El estuche, todo Así que vayan a hacer la vuelta Y tienen ustedes El número de teléfono De Óptica Veo Ahí en Santana Ellos se acomodan Para darle el mejor servicio posible ¿Cómo lo ves, carecita? La mejor promo ¿Le gustó esa? ¿Cómo no? Lindísimo, a cachete ¿Y cómo era aquella? Veo, veo Ágale, ágale ¿Se acuerda, no? ¿Se acuerda o sea? Yo no me acuerdo ¿Para qué me la ofrecen todo? En Óptica Veo Es la mejor promo del mes Veo, veo Es lo que ves En Óptica Veo La mejor promo del mes Muy bien Muy bien Darío, muchísimas gracias Por habernos acompañado Muchas gracias ¿Algo más que querás agregar a usted? No, agradecerles a los que Han estado ahí con nosotros En el programa Por el ratito que sacaron Para vernos Y ojalá que de verdad Entiendan, ¿verdad? Que el trabajo de uno de ellos Es cantar goles de quien sea Y muy contento De que me hayas invitado La verdad es que Muy, muy agradecido Para mí ha sido un placer Me encanta el programa He visto ya varios, ¿verdad? De ellos Y tu estilo siempre ha sido Un estilo muy particular Muy personal Muy propio Y te felicito, ¿verdad? Porque cuando uno hace Un estilo propio o personal Mucha gente tiende a criticarlo Pero bueno Vos sos Luis Carlos Monge Y esto es Acachete Tavo López, Peláez Toma y chichis Toma y chichis Toma y chichis Vamos, que déjame lo que diga todo Les quiero claro Ábrele, Karen Ah, bueno, sí Ábrele Puerto Limón Puerto Limón Tal vez yo vuelva a ti Gracias Muy bien Gracias total Ábrele Ábrele Acachete Como lo estamos pasando Acachete Por cada noche Multimedios Vienes a hacer